¿Cuándo es? Vos, un mes. Bueno, te podría llevar al PNB, pero no sé si yo acá. En general con la selección. Vamos, dale a este. ¿Puedo decir? Ya, pero si yo... Bueno, de nada, no has sido gratis. ¿Quieres venirte? ¿Al PNB? Sí, apruebo. ¿Apruebo o no? Mira, me podría llevar a Javi, así, así, a vos. Me llevo a Javi. ¿Es gratis? ¿Libre? Libre, abajo. ¿Es donde es? ¿No te pego o no? No, no, ahí no te pegas. En el entrenamiento, en el que me entré a la selección española. Es un divertido. ¿Y abajo soy yo, eh? Como si acaso, cumplí a 25 de marzo. ¿De dónde? En el CAR de Madrid, en el centro de la torre de México. ¿Al suelo? Sí, tú también te vas a venir. Al CAR si te volveré, no te la ves de la torre de México. Bueno, pues ya hablamos la semana que viene y me llevo a 6 o 5, ¿vale? ¿Qué es el sábado? El sábado por la mañana. ¿Pero cuándo es? Está, si no que es el 25, te digo mañana. Está, te digo el día. ¿Tú quieres hacer saco que vas a subir? Miguelito, que te voy a dar un par de tono en la cuando te vea. ¿No puedo meter conmeras? Sí, no puedo meter mi conmeras. Sí, venga, sube conmeras ahora. ¡Cambio a otro! Me falta uno. ¡Saquío, qué pasa! ¿Qué me pasa? ¡Al saco! A ver, dos cosas, no lo digo más. Al primero que no voy haciendo saco, de los que están abajo no vuelven a subir. ¡Cambio! 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 ¡Muy bien, mis niños! ¡Ahí tocando! ¡A mí bien, pero no bajen la mano derecha! ¡Solo me puedo ir a hacer el caso una vez! ¡Eso es! ¡Venga, te toca! ¡Eso es! ¡Tara el siguiente que viene! ¡Venga! ¡Hay que respirar para pegar! ¡Y respirar al respirar! ¡Y tenemos que ir con la bolsa de arriba! ¡Venga! ¡30 segunditos! ¡Muy bien, macho! ¡Muy bien! ¡Abrazo! ¡Abrazo con el que habéis trabajado! ¡Muy bien, chicos!